Un vice-ministro de Pesca que hasta la fecha no lo hemos visto retirar ningún problema. Por eso que queremos que el gobierno corrija estos errores. Que no un congresista de acción popular tenga que manejar si el funcionario puede estar o no estar en el Ministerio de la Producción. No es posible que el director de esta acción sea acuñado de congresistas de la Oficina, por eso que queremos a través de este diálogo del gobierno regional podernos dirigir al ministro para que tome corrección. Esta fecha exploratoria nos ha causado un rechazo. Para conocer la situación del recurso, debió darse esta exploratoria en todo el litoral peruano. Si se trata de esperar, porque los cardúmenes siguen mezclados, eso nosotros lo esperaremos porque así lo ordena la Asamblea. Pero no que otros hajen ventaja, que la parte sur donde trabajan, los barcos de acero que vienen de plantas, sean ellos quienes nomás en este momento tengan la facilidad de trabajar. Por otros puntos también como el reclamo de los precios a las empresas que quieran. ¡Pueblo! ¡Gobierno! ¡Escucha! ¡El pueblo en pie de lucha! ¡Gobierno! ¡Escucha! ¡El pueblo en pie de lucha! ¡Todos compañeros de la Oficina de la Oficina de la Oficina! ¡Gobierno! ¡Escucha! ¡El pueblo en pie de lucha! ¡Gobierno! ¡Escucha! ¡El pueblo en pie de lucha! Aquí estamos en el gobierno nacional para hacerles saber a las autoridades de turno que no estamos de acuerdo, que este director de extracción, Javier Reyes Pérez, quien es cuñado, cuñado del congresista Darwin Espinosa, congresista de acción popular, le esté ordenando al viceministro de pesca que vaya a Chimbote a cada rato, pues este viceministro ha politizado el sector pesquero. Y como todos sabemos, pues, en acción popular son los niños de este gobierno que solamente está perjudicando, perjudicando a nuestro sector pesquero. No lo vamos a permitir. Exigimos, exigimos la renuncia del viceministro Mario Jesús Cabello Colo, del director general de extracción, Javier Reyes, pues perjudican a nuestro sector pesquero. Así mismo, así mismo, señores de la dirección del gobierno regional de Piura, queremos que escuchen el pedido de los miles de hermanos pescadores que exigen, se exige la instrucción de los hermanos pescadores a la ley 30.003. No es posible, no es posible que se venga descontando desde el inicio de la ley 10.84, un dólar 40 por tonelada a cada armador pesquero, y que los tripulantes de la ley 26.920 no sean partícipes de este fondo que descuenta esta ley 30.003. No la concertación de precios. Todos sabemos, todos sabemos que Taza, Jaiju, Cope Inca, Austral, Diamante, que conforman la Sociedad Nacional de Pesquería, manejan el sector pesquero a su antojo, pagando precios irrisorios, precios irrisorios por tonelada de anchovete extraído. Nos exigen cumplir protocolos de sanidad, nos exigen cumplir con tantos requerimientos en el sector pesquero, y no nos pagan un precio justo. Deben saber, nuestras autoridades, que el gobierno central ha emitido una pesca exploratoria por 15 días para la zona sur. Ellos como están en sus oficinas sentados, cobrando sus dietas, haciendo leyes en perjuicio del pueblo, no saben que en el sector sur a lo mucho hay 15 plantas pesqueras. Somos 540 embarcaciones de la ley 26.920. ¿Dónde van a alcanzar 540 embarcaciones en 15 plantas pesqueras, si ellos también tienen lanchas industriales? Y ellos ya lo han hecho el año 2017, donde a las embarcaciones de madera no nos dejaban descargar nuestros productos en sus plantas. Y hubo embarcaciones que tuvieron que arrojar el recurso anchovete en esos años al mar, haciéndose acreedores de multas a través del Ministerio del Ambiente. Eso quiere este gobierno, nos mandan al sur 540 embarcaciones para 15 plantas procesadoras de harina. Estos, por no decirlo, son unos payasos que no saben ni siquiera en dónde están parados. Por eso estamos aquí. Nosotros, quienes dependemos de este sector pesquero, quienes dependemos de la pesca de la anchoveta, familias sechuranas, no somos extranjeros, no somos de un lugar ajeno, somos de la bahía de Sechura, de esa bahía que defendemos, de ese mar que defendió nuestro peruano milenario, don Miguel Grau Seminario. Hoy estamos aquí, defendiendo también, defendiendo también nosotros, defendiendo también nosotros, nuestro sector laboral, nuestro sector laboral, defendemos, defendemos, de que no estamos de acuerdo con esta pesca exploratoria. Nunca en la historia pesquera se ha dado una pesca exploratoria por 15 días. Este viceministro, bajo qué argumentos, ha dado una pesca exploratoria por 15 días. ¿Acaso bajo presión de los niños de acción popular que tienen interferencias, que tienen politizado el ministro de la producción? No, señores. Que sepan estos niños, traidores de la patria, que sepan que aquí está el pueblo, luchando, luchando por sus derechos. Aquí están los hermanos pescadores. Nosotros solamente salimos a la pesca a lo máximo 45 días, un mes y 15 días. Y de ahí, en nuestras casas. ¿Por qué? Porque solamente nos dan dos temporadas por año. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Nuestras familias también tienen que comer. Los hijos también tienen que educarse. El sector salud...